En el marco del cierre de la primera década y la apertura de la segunda década del siglo XXI, con gran expectativa, los pasados días 18, 19 y 20 de febrero, la zona norte de nuestro país, bajo la dirección del Espíritu Santo, se plació en ser la sede de la primera reunión de la Ministeria Nacional 2011, que llevaría por lema Toma de Acuerdos, la cual se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Hotel American Suit Resort, ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Nuestro hermano Daniel Morán Aguirre toma el estrado para inaugurar las actividades de tan importante evento. Posteriormente, en este mismo día, se abrió con una plática titulada La Gran Importancia de la Convención Internacional 2010. Continuando a manera de mesa redonda, nuestros hermanos Manuel de la Luz, José Luis Trejo y Augusto Pérez retomaron el tema Cuenta Regresiva, con la finalidad de ubicarnos en el tiempo al cual hemos arribado. Este mensaje es bueno escuchar, pero debemos de analizar, debemos de retener, debemos de retener. Entonces entendemos que este mensaje es el mensaje enviado de Dios para que logremos llegar a ser águilas, las águilas de Dios. Y él marca que es para ubicarnos posicionalmente donde necesitamos estar en esta hora. Y para eso él toma la tipología, porque él dijo, yo soy un tipología. Para concluir con las actividades de este primer día, nuestro hermano Alfredo González Domínguez es quien toma el lugar para llevar una importante plática relacionada a la importancia de este nuevo tiempo. Se ha abierto el año 2011 y cada año será mejor, porque nos acercamos más a él. Decía a los hermanos, el médico, este es un año gemelar. Entonces, este año nos enseña muchas cosas. De lograr la unidad de lo literal con lo espiritual. Lo literal y lo espiritual, dijo nuestro profeta, caminan paralelo. ¿Es correcto? Dijo, tú eres bautizado por el bautismo del Espíritu Santo. No bautismo en agua. Dijo, bautismo espiritual. Son sueltos una gran cantidad de potenciales para dar respuesta a todas, no dijo unas cuantas, tus necesidades. Dijo, ahora la respuesta está en usted. Es un año gemelar. Estamos en el año 11, la unción que se derraba en este año. Para hacerlo. Y presentar los equipos de trabajo de las primeras seis iglesias establecidas. Y a la vez, pues tal vez para uno es una sorpresa, pero decirles que siempre hemos estado atentos del desarrollo de las cosas y con una visión clara para hacer un trabajo que guarde, que proteja y que desarrolle esta simiente de vida que Dios puso en nuestros medios, que es este gran mensaje de restauración. Por eso podemos decir, William Brannan en México, la simiente está viva. Porque se ha hecho un trabajo, ¿verdad? Y ahora todos ustedes, la gran mayoría de ustedes, ¿verdad? Pues están incluidos y excluidos para llevarlo adelante. Pero esto es ahorita lo que preside, ¿verdad? Los cuerpos, los equipos de trabajo. Entonces, enhorabuena. Yo quisiera pedirles que les diera un aplauso a todos estos hombres. Cerrando las actividades del día viernes, nuestro hermano Ezequiel Morano Espinosa. Para cancelar este primer día de actividades. Estamos contentos y gozosos, hermano. Vamos a orar. Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, en este día primero de actividades, en nuestra primera reunión ministerial. Con la emisión número 90 de CMR Radio La Voz de la Simiente, dieron inicio a las actividades del día sábado, dando continuidad al tema a los guardias del trono. Nuestros hermanos Eleazar Ponce Carvajal y Elmer Méndez López fueron los expositores en este espacio que se ha convertido en un aliado para difundir la palabra de Dios. Durante la cuarta y quinta plática, nuestros hermanos Isaac González, Ángel González y Peniel Quintanilla hablaron de la importancia de nuestra página web www.williambrannamenmexico.com haciendo un llamado al ministerio para refrendar el apoyo a este proyecto de vida. Hermano, métete a la página, haz esto. Pero me hicieron una cosa, si ha habido los logros espirituales han sido de beneficio. Bueno, esta página acompaña, es parte de esto, yo decía, es como un satélite. Si hablamos de la era espacial, de cohetes, de astronautas, de científicos, bueno, tiene que haber satélites. Y esta página es un satélite, es un receptor de señal, de señal de vida, que solamente recibimos la información y solamente la retransmitimos. Concluyendo las actividades del día sábado y con ello la primera reunión ministerial nacional 2011, nuestro hermano Alfredo González Domínguez retoma el tema la gran importancia de nuestra convención internacional y reafirma la celebración de nuestra próxima convención internacional 2011 en Centro Banamex. Considerándonos una nueva clase de gente, esta reunión acentuía y ratificó la convicción de todos los presentes respecto al tiempo que estamos viviendo, la visión que estamos siguiendo y nuestro siguiente paso a dar. El día domingo por la mañana nos trasladamos hacia el tabernáculo de la ciudad de Saltillo para reunirnos con nuestros hermanos de la zona norte. Al llegar, pudimos ser testigos del gran esfuerzo realizado por parte de nuestros hermanos en aquel lugar. Resultado de esto, nos unimos a la celebración por la dedicación del tabernáculo de la ciudad de Saltillo, enmarcada por el 30 aniversario del ministerio de nuestro hermano Ezequiel Morán Espinosa. Siendo las nueve de la mañana de este día, 20 de febrero del año 2011, inauguramos para la honra y la gloria de Dios y dedicamos para la honra y la gloria de Dios este santuario en el nombre que es sobre todo nombre, el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y que este santuario se convierta por la palabra bendita de Dios en el lugar escogido de Dios para la adoración y que de aquí pueda fluir vida en abundancia y que toda aquella persona que sus pasos sean dirigidos a este lugar encuentre la respuesta. Gracias a usted por ser mi pastor que me ha dirigido gracias a mi iglesia gracias al gobierno aquí estamos para ser dedicados al Señor nuevamente junto con mi esposa y mis hijos. Tú no te olvidas Señor porque no es en vano nuestro trabajo y en esta mañana Señor venimos ante Ti Señor y no solamente este nuevo tabernáculo es dedicado a Ti sino mi hermano y su familia y aún la iglesia en esta mañana Señor felicidades felicidades Saltillo muchas felicidades a su nombre a su nombre a su nombre mi hermano es un día de victoria una doble victoria en esta mañana al concluir nuestro hermano Alfredo González Domínguez trajo el tema Un viaje a través del tiempo y entonces es tiempo que si la simiente está viva principia levantar la voz la voz de la simiente se tiene que principiar a escuchar la voz de la simiente tiene que principiar a retumbar es tiempo de revolución y que revolución y velocidad la velocidad aumentó es tiempo de ir más rápido la voz de la simiente